¿Qué sabes de PopOz? PopOz es una distribución de Linux desarrollada por System76, una empresa estadounidense de computadoras portátiles y de escritorio que se especializa en hardware compatible con Linux. La distribución se basa en Ubuntu, pero incluye una serie de características y ajustes personalizados que la hacen más atractiva para los usuarios de Linux. PopOz se lanzó por primera vez en 2017 y ha ganado rápidamente popularidad entre los usuarios de Linux. La distribución se ha ganado elogios por su facilidad de uso, su rendimiento y su soporte para hardware moderno. Actualmente ocupa el lugar 8 en la prestigiosa web DistroWatch. Una de las características más destacadas de PopOz es su interfaz de usuario, que está diseñada para ser fácil de usar y atractiva. La distribución utiliza el entorno de escritorio Genome, pero incluye una serie de ajustes personalizados que lo hace más fluido y receptivo. PopOz también es conocido por su rendimiento. La distribución está optimizada para funcionar con hardware moderno y ofrece un rendimiento fluido y sin problemas. Finalmente, PopOz ofrece un excelente soporte para hardware moderno. La distribución es compatible con una amplia gama de hardware, incluidos los últimos procesadores, tarjetas gráficas y dispositivos de almacenamiento. Está diseñada para arquitectura de 64-bit, con versiones para Raspberry Pi y equipos con gráficas Nvidia. Concluyendo, PopOz es una distribución de Linux versátil y atractiva que ofrece una excelente experiencia de usuario. La distribución es ideal para usuarios de Linux de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta usuarios avanzados.